Bueno mis amigos, mis amigas, aquí les traigo un pequeñito video, miren donde andamos acá Haciendo la obra del día, miren Vean cómo está todo esto acá Esto tiene que estar limpio Porque Es una área protegida Estoy equivocando, miren, pero así son los videos Uno se tiene que equivocar Uno no es perfecto, perfecto, solo Diosito Así que miren cómo andamos acá en este lugar Esa es una área que hay un pantanito por ahí Este es un sacate, según dicen sacate de agua porque solo en el compuragua se mantiene Le gusta el agua, no es seca Si está del agua hasta la mitad de esa cátedra, no es seca Así es que amigos, miren Cosa acá Gracias amigos por suscribirse a nuestro canal Gracias por darle like y compartir los videos Porque muchos lo hacen Me agradezco mucho Porque les den like, porque lo compartan y porque comenten Eso es lo importante De que comenten Les den like Y pues lo compartan Para que llegue a otros amigos Así que miren Yo camino en un buen pedacito Así es mis amigos Que Andamos en este lugarcito Fresquito Vamos a meter acá Vamos a meter acá Lo voy a enseñar Acá Miren aquí Como les digo Ahí es Negro Pero mira ahí Esa es una área de pantano Miren allá Allá Vamos a mirar Pero Hay un poquito de agua Entonces esto hueco está bien aguado Si uno se mete allí Queda Ahí se queda Bien saltado Como decimos Y no se puede salir Pero vean Que aquí está bien bonito Más que aquí Porque todo esto Son áreas Protegidas Para que las cuida La ciudad Ok mis amigos Como les estoy diciendo Les agradezco por Suscribirse a nuestro canal Así que Que Dios me los bendiga A todos A usted A su familia Y pues nos seguiremos viendo En los próximos videos Amigos Amigos Amigos